¿Puedo estar bien en la academia del mal de madame Amberley? Permítanme unos minutitos, ahorita vuelvo. Cinco minutos después. Zack, ¿qué es eso? Esta güea, la piedra filosofal. Fui rápidamente para robármela y automáticamente ser fichado como un criminal increíblemente peligroso para el Consejo de Magia y por ende, y gracias a mis acciones, le prohibieron a Konachan ingresar a la prestigiosa Escuela de Magia y Hechicería de Hogwarts. ¿No era más fácil solo negarnos a que fuera? Nah, si lo hubiéramos hecho nos estuvieran mandando un montón de lechuzas hasta que aceptáramos como en la película. ¿Qué película? Ah, permíteme, voy a explicártelo de la forma en la que mejor sea hacerlo. Ah, Harry Potter. Una saga que desde que tengo memoria he repudiado bastante porque a mi gusto era el epítome de la ñuñería junto con Star Wars. Y aunque aún creo que lo es, durante un pequeño lapso de tiempo llamado el final 2023, durante la última semana para ser más específicos, me acabé maratoneando todas las películas, quién sabe por qué, y pues surgió material para videos, no quiero desperdiciarlo, por lo que les recomiendo que vayan trayéndose su gepardex y sus rejeas de todos los sabores para comenzar con este video, que comenzará, como todos los demás, con contexto. Harry Potter y la piedra filosofal es una película del lejano año del 2001, donde todavía ni siquiera había nacido, basa en el libro del mismo nombre, escrito por J.K. Rowling, siendo del comienzo una de las sagas de magia y hechicería más reconocidas de todos los tiempos, quien te conoce medio Kredakaisen. La historia trata sobre Harry Potter, obvio, digo, ni modo que trates a Torugoyo, trata sobre Harry Potter, el cual, tras cumplir los 11 años, descubre que es un mago, y uno bastante famoso, fíjate que desde bebé es tan famoso como los nietos de Maribel Guardia, el cual ingresa a la escuela de Hogwarts de magia y hechicería, y vive diversas aventuras ahí, pero antes de pasar más a fondo con la historia, quisiera hablar un poquito de los personajes de la cinta. Comenzando, como no, con el protagonista, el cual es TEMENDO GARISTU, porque, a ver, es un chico amable pese a el horrible lugar en el que se crió, pero quitando de lado ese pequeño detalle, básicamente la definición de un GARISTU, es millonario, famoso, todo le sale siempre bien, es conocido como el niño que sobrevivió, porque siendo un chamaco miado que todavía no podía hablar, logró derrotar al mago más poderoso de aquel entonces, es el primer estudiante de primer grado que logra entrar al equipo del aburrido Quidditch, está destinado a vencer al malo maloso, y básicamente el guión siempre está de su lado, vamos, que ni con su cuna era tan descarado todo este asunto. Y antes de que venga algún ñuñazo a decirme, no, Targis, que no me lo están entendiendo, Harry Potter no es un GARISTU, solo tú no entiendes desarrollo. ¿Qué quedan claras en dos cosas? Uno, desarrollo mis esferas. Dos, es lo suficiente como para entender que es un pésimo personaje, pero que pese a todo funciona para la historia en la que está, que son dos cosas diferentes. Y el resto de personajes no se salvan, ya que prácticamente la mayoría, por no decir que todos, son básicamente clichés, aunque supongo que por la época no se consideraba así, pero viendo los tiempos actuales, sí, son clichés. Además de que dejan muy en claro su rol en la historia y se encasillan más en su rol que en su personalidad, por poner el ejemplo, Ron simplemente se entiende que es el tonto, Hermione y la lista, Snape, el malo maloso que resulta que no es malo, el maestro este que se me olvidó su nombre, que parecía ser un cobarde y que era bueno, pero que en realidad era malo, Dumbledore que es el viejito sabio, Malfoyer, el vato presumido que resulta ser también el rival del protagonista, y Voldemort del malo maloso definitivo. El único que no se siente tan unidimensional en estas películas es Hagrid, mi personaje favorito por mucho. Pero como lo mencioné, el problema es eso, se encasillan más en el rol que en la personalidad de cada personaje, volviéndolos bastante aburridos, al menos en esta entrega. Y precisamente la historia, pese a lo aburridos que son los personajes, tiene sus cositas. Pasemos a ella para ejemplificar mejor. La historia comienza con Dumbledore y la profesora McGonagall, que en paz descansen, me tardé bastante haciendo el video, y por eso es que estoy añadiendo esto ahorita. Esperando a Hagrid, el cual trae en brazos al prota, Harry Potter, pues lo deben dejar con sus únicos parientes que quedan vivos, los Dursley, que sobra decirlo, pero es un asco de seres humanos. Pasan los años, y poco antes de que Harry cumpla los 11 años, recibe una carta, carta la cual sus tíos no permiten ni siquiera que la tenga en mano. Pasan los días, y conforme estos pasan, y los Dursley van negando las cartas, más van llegando, por lo que deciden largarse a un lugar abandonado por Dios. Pero allí, justamente el compañero de Harry, sobra decir, son encontrados por Hagrid, el cual le explica a Harry que es un mago, y dice que está ahí para llevarlo a la escuela de Hogwarts. Por lo que Harry, a pesar de que es un desconocido gigante, que entró ahí al lugar en el que estaban durmiendo como si nada, decide acompañarlo así sin más. Van y hacen las compras, y ahí justamente Harry descubre que sus padres le dejaron muuuuucho dinero, y además ve a Hagrid llevarse algo raro en una bodega por encargo de Dumbledore, que evidentemente será importante para la trama. Tras eso y tras la entrega de su varita, este es mandado a tomar su tren a Hogwarts, donde conoce a Ron Weasley, un chico tonto que acaba convirtiéndose en su mejor amigo, y sobraba decir que es su primer amigo, que qué horror, que tu primer amigo sea un pelirrojo sin alma. Y también conoce a Hermione Granger, una chica muy lista y hábil para la magia que sobra decirlo, pero es como que el personaje que más viene sobrando a la larga, aparte de ser bastante molesto. De ahí en más, acaban pasando por muchas cosas juntos, como el ataque de un troll, que Marfoya se la padeciendo un castorzo con ellos, un partido del tonto Quidditch, y una larga lista de cosas aburridas, que no nos importan ahorita mismo, porque esto es un resumen del resumen, no un resumen. Durante todas estas aventuras, Harry y sus amigos comienzan a sospechar sobre que el profesor Snake planeaba robar la piedra filosofal, así que quieren detenerlo. Hasta que descubren que el verdadero malo no era Snape, sino el profesor este del cual ya olvidé el nombre, el cual tiene a Voldemort en la nuca. Por esto mismo es que cuando toca, Harry recibe daño, y justamente por esto es que acaba moricionándose, y todo acaba en que destruyeron la piedra filosofal, y fin de la historia. Ok, sí, sé que por la forma en la que me expresé, es obvio que pienso, y es que es cierto, pero la historia en sí de la película se me hace bastante tonta, a comparación de las demás. Sin embargo, lo que hizo brillar a esta película en sus inicios, fue el mundo y su tremendo lore. Ni siquiera yo puedo negar que el lore de esta hueá está muy chavacano. Para empezar, tienes cosas como el tema de la escuela, las varitas, los objetos, los diferentes tipos de magia y de magos que existen y que se utilizan, entre un montón de hueás más, construidas con profundidad, bastante más profundidad que la película en sí. Sin mencionar los efectos especiales que utilizan en la película, que ayudan a darle algo más de vida al mundo que... Ok, bien, vamos a hacer una pausa y no le vamos a lamer los huevos a los efectos especiales, debido a que, a ver, son el 2001, y siendo justos, algunos se ven... bastante cutres, la verdad. Aunque bueno, Marvel hace cosas todavía peores en 2024, y con un costo como del triple que el de esta película. Sin mencionar que en esta misma utilizan bastante los efectos especiales, casi que se consideraría abuso, digo, el Quidditch, los fantasmas, las pinturas, algunos hechizos y demás hueás, tienen puro efecto especial, pero supongo que se entiende por lo mismo del ambiente mágico que querían dar. Y otra cosa que aporta bastante al lore, pero no en esta película, es Voldemort, que quisiera detenerme a hablar un momento de él. Sin embargo, este es un video sobre la primera película, y en esta misma no tiene tanta relevancia, más allá de ser el asesino de los padres de Harry Potter, así que por el momento pasaremos de él. Por el momento. Siento yo que Harry Potter y la Piedra Filosofal destaca principalmente por ser la introducción a este mundo mágico, y porque fue la que comenzó con esta obra de misterio que caracterizaría a la saga entera, aunque en lo personal esta no es de mis favoritas, porque a futuro todos los eventos de aquí acaban sintiéndose como que medio de relleno, pero supongo que no es tiempo para hablar de ello, por lo que si les interesa los veré en el siguiente video de la siguiente película. Pero bueno, mis tropas, hasta aquí el video del día de hoy. Si fue de su agrado, no se olviden de suscribirse y dejar su like, además de compartir el video para que más gente lo vea. También no se olviden de seguirme en mis redes sociales donde suelo estar más activo, y de unirse al servidor de Discord del Waddlesmother, estamos intentando que la comunidad reviva como del hogar. Pero bueno, si no se me está olvidando nada más, y según yo no es así, yo fui Zark, y con esto me paso a despedir. Hasta la próxima. ¡Gracias!